¿Tienen listos los aplausos? ¡Sí! ¡Le damos la bienvenida a Ramiro Minich! ¡Hola! ¡Olis! ¡Oh! ¡Ramirinho! Bienvenido. ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación. Bueno, estábamos contentos, la verdad, de recibirte, porque sabemos que esta vuelta, después de las restricciones, la vuelta a la música, es como que está... A todos los músicos nos está despertando. Igual hay que decir algo, lo querés demasiado, porque ni siquiera viste la guía. No, no lo conozco, Ramiro. Pero a él... Para contarme eso, ¿cómo era? Joven artista correntino, comenzó su carrera con Juan Sacu. Mirá, ayer fue el aniversario de Juancito, hoy creo que es el aniversario del fallecimiento. Mirá esto, esto no lo tenía, los de Imahuaré. Sí, totalmente. Logrando el sueño de cantar en Cosquín. Sí, correcto. Mirá esta, esta me gustó, esta va al portal. Rechazó integrar grupos como Los Galoncitos. ¿Qué? Amarillismo, amarillismo. Ahora, ahora, ahora. Es el mes que viene, cuenta lo mismo eso. Para, y fue después de la salida. No, a mí no me lo había dicho nunca. Pero fue después de tu salida. No tengo idea. No, y aparte, ¿de dónde sacaron eso? ¿Producción? ¿Cuándo fue? Para convertirse en solito. Pero quiero saber cuándo fue. Le vamos a preguntar. ¿En qué año? Eso fue hace dos años, ahora sí. ¿Y si? ¿Viste? No, yo ya me había ido. Y bueno, pero necesitaban un Luis Maulín. Hace diez años. Aparte, mirá, se viene el Luis Maulín. Pero le dijeron. ¿Qué acabo de decir? Pero, no, pero. Pena y olvido. Pero aparte cuando. Pena y olvido, diría Mario. ¿Qué le dijeron? En realidad, cuando Ramiro y fue a la entrevista, le dijeron la típica, está sobrecalificado. Sí. Total, total. Pero ganó más las ganas de hacer tu propia música, ¿no? Sí, totalmente. Siempre, siempre, siempre. Desde que comencé con Emilio Aguilera a estudiar canto. Pasa que en esa época, creo como todos los cantantes, nos iniciamos la carrera del canto. ¿Cuál es mi cámara, señor director? ¿Esta es? Ahí está. ¿Ves? Sí, sí, esa es. Hola, ma. Es Luis. Ahí está. Desde que, a ver, pará, porque hay mucho show, ¿viste? Y uno se olvida de ponerle contenido a lo que está diciendo. Desde que comenzaste ya con Emilio en su momento. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía, o qué difícil cuando uno se pone a buscar, a mirar para atrás los años, ¿no? Pero habrá sido 21 años aproximadamente. Y ahí Emilio me dijo, este... ¿Para hacer cuánto eso? Tenía muy adentro los referentes. Entonces cantaba muy parecido a Luciano Pereira. Cantaba muy parecido a Jorge Rojas. Y Emilio fue el que me dice, empecé a escribir. Tenés que tener tu propia... Va, parecido, digo yo. Yo habré creído que era parecido. Se me dejó antes cantante. Y Emilio me dice, empecé a escribir y buscá tu forma de decir las cosas. Escribí un texto, ponlo en una melodía y vamos a vocalizar sobre eso. Y así fue que yo empiezo a componer canciones. Qué buena forma, ¿no? Sí. Canción a una novia, canción a otra novia. Muchas canciones. Y después canciones a historias ajenas, a historias de otras personas que me conmovían. Creo que el motor que dispara la composición es que algo te conmueva. Eso buscamos los músicos, los artistas todo el tiempo, que algo nos conmueva. Y contame, Ramiro, esto de empezar a encontrar tu propia letra, tu propia melodía, hizo que encuentres tu propia voz al final también. Sí, también. También porque no tenés un referente a quien copiar, entre comillas. Esa canción, por ejemplo. Claro, claro. Lo tenés que decir a tu manera y también diciéndolo encontrás como una forma propia. Si estás diciendo algo que solamente vos lo escribiste y solamente vos lo sentís, es muy probable que tu forma de decirlo sea también la tuya propia. Muy lindos temas tienen, Ramiro. Ustedes lo han escuchado. Sí, ¿eh? Bueno, ¿te puedo pedir algo y después seguimos charlando? Algo, no sé. ¿Alguna de las novias? Estoy con disco nuevo que... Ah, ¿con disco nuevo? Suena bien. Estoy con disco nuevo, no ya, la semana que viene se está cerrando, ya tengo los temas. Sí. Pero en este mundo moderno hay que ofrecer productos audiovisuales, así que estamos poniendo una estética. Están haciendo el video ahí. Una estética también, sí, con esta banda que me acompaña hace mucho tiempo. Si hay foto hay video siempre. Sí. Y si hay disco hay video ahora. Hay video clip. Y si bien me vine muy pronto, porque el disco va a estar semana que viene, me invito para el próximo programa. Ah, mentira, mentira, mentira. ¿Qué quiere este muchacho atrevido? ¡Ey, ey! ¿Qué pasaba? ¿Pamalo? A esta altura de algo, o sea, ya no me falta ir invitados. Yo voy a ir maulín cualquiera. ¡Qué caradero! Efectivamente. ¡Me encantó! No, soy bien... Ramiro, sos bienvenido. Soy el maná, mirá. Qué lindo eso. Entonces, disco, ¿cómo se llama el disco? Magia de papel. Magia de papel. Magia de papel. ¿Puedo poner esta acá? Sí, sí, sí. Se me va a escuchar igual, ¿no? Pero, perfecto. Magia de papel, que es una historia de 10 canciones. Que tienen un orden cronológico y cuentan una historia en total. ¡Uy, qué bueno eso! Sí, no sé si cantarlas todas. Creo que no va a haber tiempo. No va a haber tiempo, pero no sé, arrancá con la primera. Bueno, no sé, dale la primera o no. Sí, por supuesto. A ver. Este es el track 1 de la historia. Track 1, que voy a cantar un pedacito para invitarlo a que escuchen. Semana que viene ya voy a estar haciendo ruido por las redes. Sí. Y de ahí en adelante comienzo ya a compartir. Magia de papel. Ramiro Minich, magia de papel. Y va a aparecer como capítulos así. Pero en redes sociales nada más. Redes sociales. Hay plataformas, eso no. Sí, también y justamente ese es uno de los motivos por los cuales se está retrasando porque necesito un código que entra como un metadato en la canción para bla, bla, bla. Y bueno, el mundo, la modernidad es así. Claro, claro, claro. Este requiere de tecnología para cerrar los productos ahora. Entonces estamos en eso, estamos esperando eso. Este disco que se llama Magia de papel comienza con una canción que se llama Tanto como antes. El reencuentro de un amor adolescente que en tiempos de redes sociales se buscan y se encuentran otra vez. La historia dice así. Acá. Me preguntas cómo estoy, cómo va mi vida, si recuerdo aún nuestros días, fin por sorpresa y soy algo indiferente. La verdad es que no te he quitado un solo día de mi mente y me pregunto, ¿no? ¿Qué pasó con el amor cuando fue que comenzó a marchitar esta historia? Hoy tu tiempo se cansó de fingir que eres feliz con otra persona. Dice. A pesar de tantos años, siento que aún te quiero, siento que aún te extraño, he intentado en otros labios, desatar tu encanto. Escucha. Tantos años se hace nada con solo un minuto frente a tu mirada. Siento ganas de besarte tanto como antes. Y hasta ahí nomás. O ella, o ella, él. A la misma chica de él. Exacto, de la misma historia. Le dice, hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu sombra. Vamos a hacer una fiesta para que este amor crezca más. Dice. Tengo marcado en el pecho, todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí. Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura, desde que te conocí. Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía, que no me deja mentir. Tengo una playa y un puerto que me acompañan de noche cuando no estás junto a mí. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintada de azul. Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado. Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur. Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu sombra. Susúrrame tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tus tristezas. Vamos a hacer una fiesta para que este amor crezca más. ¡Bravo, bravo! Podría haber dicho que era mía, ¿eh? ¡Me encantó! ¡Ven, quédate! ¡Nadie se da cuenta! Se va a enojar, ¿dónde sabe? ¡Ha hecho cada cosa, mirá! ¡Eh! ¿Qué sabe ella? ¡No, no, no! Plagiado, no, mentira, che! ¡Mentira! Che, bueno, sigue así. Ojo que pasa, ¿eh? Perdón. Pasa a mi compositor y te habrá pasado a vos, no sé, o capaz, de empezar a componer algo, saber, melodía linda, letra linda, y después te empezás a dar cuenta que era muy parecida a... ¡Ay, qué horror eso! Sí, sí, porque las letras por ahí, las letras son... Bueno, pero si es sin querer, bueno, vos tenés que contar los compases... Sí, bueno, pero cuando ya te dice, ¿qué tal qué haces? Le cambiamos acá, le cambiamos acá, ya está. Yo tengo un tema que es muy parecido. Así, ¿sabés quién decía eso? Un amigo, Aldi Balestra. Vos le cantabas un tema a Aldi, y escuchá, Aldi, esto, ¿qué te parece? Dice, tengo un tema muy parecido a ese. Bueno, así continúan, son diez capítulos, digamos, de una misma historia. Correcto, correcto. La historia sigue, donde hay un encuentro, punto subvencido. Ajá, ajá, ay... Dice así... Esta noche no hay palabras entre tú y yo Esta noche las miradas son palabras del corazón Todo lo que sientes se relata en tu mirada Iluminas como una estrella mi vida Si me miras Esta noche siento que hasta el tiempo se retrasa Esta noche siento que de nuevo estoy volviendo a casa Y te vuelves parte de mi mundo en un segundo Iluminas el momento más profundo Si me miras Dice Llévame a volar contigo al cielo Una noche solo quiero Y mi vida al mundo entero yo te doy Llévame a volar contigo al cielo Y regálame un te quiero Que esta noche yo me quedo contigo Encontronazo ahí, eh Y este tema va con base reggaetón El disco tiene una base reggaetonera así muy... Che, ¿dónde lo grabaste? Con Gabriel Soto Con Gabriel Soto, bien Así dice que le tengo que citar Me encantó Eso, o sea que la semana que viene Aunque no me haga precio por eso Es una realidad Sí, sí, sí Pero bueno, yo soy así Pongo la otra mejilla Pongo la otra mejilla siempre Esto lo grabamos en un estudio de la ciudad En la ciudad de Buenos Aires Sí, no, no En un estudio aledaño Aledaño Que comienza la edición de con G, S ¿No es cierto? Semana que viene el disco está Semana que viene, si Dios quiere Ya está Hoy se cerró la mezcla Ya está armada las gráficas Que van a acompañar Son gráficas, son videos tipo GIF Que hacen referencia Y que completan el mensaje Claro, y que también son los videos Que te permite Plataformas como Spotify, por ejemplo Claro, te permite acceso a eso, sí De animación para cada uno de los tracks Uy, hay tantas cosas Yo soy de la generación de Haber escuchado y conocido artistas por cassette Claro Haberme juntado plata para comprar el CD Sí Y de pronto Hoy soy músico Y traigo como esa cultura de Y el disco, y el disco Y el disco es una metáfora Porque en realidad las canciones Son las que van saliendo Por diferentes plataformas Y demás O sea, cambió, cambió todo Me encantó Me encantó la idea De que el disco tenga un concepto De que el disco sea Una misma historia Lo vas a presentar en vivo Me imagino que esta vuelta De la presencialidad También te debe tener ansioso Con la posibilidad de encontrarte Con la gente también Sí, totalmente Creo que la euforia de un escenario No se compara con un vivo De Instagram No se compara con una reunión De amigos Este, si hay una magia Hay una fuerza mucho más grande En el escenario grande Hay una fuerza mucho más grande ¿Va a llegar, digamos La presentación en vivo Del disco para este fin de año? ¿O va a ser como el tema Del, cómo se llama Del alcohol en la recepción? Digamos Extraordinario Sale para marzo A ver Siempre se trajo la idea De una presentación monumental O sea Cuando vas a tener un disco Querés hacer una presentación enorme Le tengo mucha más fe A las plataformas digitales Y al acercamiento Que lograron esas plataformas Como para ir generando Por ahí un canal de presentación Obviamente que los escenarios Van a ser motivo de presentación De las canciones El estandarte Que vamos a llevar Con la banda inclusive Pero por redes sociales Me gusta esa idea De ir compartiendo Y ir acercándonos A todos un poco Me encantó Che, le vamos a pedir Un tema más Aparte, le cuesta mucho De plata Hacer un evento Sí, no, no Bueno, pero Creo que un disco como este O tu nombre Merece ese reencuentro Con toda tu gente Pero la ansiedad Va mucho más allá de eso Porque hoy Este disco Se empezó a hacer Hace dos años atrás Si no me equivoco Ah, no Muchísimo tiempo Antes de la pandemia Totalmente Muchísimo antes A ver Temas nuevos Se agregaron Al concepto del disco Pero muchas canciones Ya vienen de hace mucho tiempo ¿Hay canciones pandémicas? ¿Hay canciones pandémicas? No, no, no ¿Viste esas canciones Que surgieron en este proceso De confinamiento? Sí, entonces sí Sí, ahí No, creí que era Alguna canción Que hable de la pandemia Me parecía poco No, no No, pero esas canciones Que salen de la Pasa que La última canción del disco Viene con la pandemia Que se separaron No, no Estoy cantando Y de pronto queda la voz sola ¿Tiene final feliz? ¿Tiene final feliz? Tiene final muy feliz Ay, qué lindo Los que le gustan a Franquito Siempre Siempre Bien, una birrería ¿Te gustan los finales felices, Graciela? Depende Tiene un final A ver Tiene un final feliz Todos esperamos un final feliz En realidad todos esperamos un cierre Entonces esperamos que Todo lo que se construyó Sea para algo El disco propone eso En una canción Que tenga un cierre Porque qué creo que es Cuando te quedás ahí No sabes qué pasó Tiene brochecito Tiene comienzo ¿Tiene brochecito? ¿No está los finales felices? Sí, para todos Finales felices para todos Sí Sí Titán por ejemplo Está buena mirarla hasta la mitad No, a mí me encanta Hasta que se ahoga Yo, vos sabés que yo Se subió él Si también entraba Eso es lo que yo no entiendo Si entraban los dos Pero bueno Pero no sentía las piernas Pero bueno Pero en todo caso Ella cierra en Titanic Cierra En el final de la película Tirando la joya Dejando la joya Comunicate al 3794 Dicinos cuál es tu final alternativo De Titanic Sí, igual ¿Cuál es Imaginando el final De la historia Del disco de Ramiro? Ya es un final de cierre Ok Bueno Voy acelerando un poco la historia Para ir contándole Para que vaya conociendo el proceso Dale, dale, dale Luego de eso Vienen canciones como Magia de papel Que es la que le da nombre al disco Bien Hermosa canción A mí y a los músicos Nos gusta mucho Así que quiero regalarse Ah, sí, dale, dale Magia de papel Por supuesto A ver si entienden la letra ¿Qué entienden de esta letra? A ver, a ver Dice así No hay tiempo sin ayer Si alguna vez pensamos En no volvernos a ver Fue demasiado pronto Para comprender Que nuestro tiempo gira Este va con un zoom Le digo al señor director Que se va a decir Que un zoom De paso Me queda como video Para las redes Dime que fue de ti Con quien te conformaste Y aprendiste a ser feliz Si ayer no te di nada Poco es mucho al fin Y hoy quiero Darte todo Dice así Que si vuelve a amanecer Quiero que me encuentre El sol perdido entre tu piel Y que en la mañana Con su magia de papel Nos vuelva Nos vuelva poesía Pronto márchate de aquí Y llévate contigo Como la certeza De volver Y que en la mañana Con su magia de papel Nos vuelva poesía Y terminaba con Horacio Guaraní El tema Me encantó Estamos prisioneros carceleros No, escuchame Yo la semana que viene Posta quiero saber No me pierdo el estreno La semana que viene Voy a estar esperando No, la verdad que sí Voy a estar esperando Cómo cierra la historia Te agradecemos mucho Rami Gracias a ustedes ¿Dónde la gente te sigue en redes? Raminich J Uno de los canales principales Donde voy a estar empezando A mover y a avisar Cuando van a ir saliendo Los temas Y como todo Digamos Cada cosa en su momento Voy a ir compartiendo Una por una Las canciones Ramiro Minich En Facebook Pero ahí ya Ya están los 5000 amigos Viste que te ponías el límite No sé si se cambió Hace mucho No ando por Facebook Pero en Instagram En Instagram Raminich J Ramiro Minich Ramiro Minich En Facebook Y Ramiro Minich En YouTube También que ahí Se van a ir subiendo Los videos efectivamente Así que bueno Invitarlos a que me acompañen A este solista Que se autogestiona Todas las tardes Vamos todavía Rami te agradecemos Mucho que nos acompañes Vamos a estar atentos Al estreno Para amplificarlo Así que bueno Gracias en serio No, gracias a ustedes ¿Tenés algo? Hay un cierrecito Nosotros mientras decimos El ganador del helado Ahí está Miguel Ángel Benítez 884 Benítez El ganador del kilo de helado Benítez Benítez Fragolina Con su DNI Por supuesto Las dos direcciones Fragolina Andate a una obviamente Porque es un kilo Andate Medio kilo A San Luis y Bolívar Y el otro A Centenario Qué rico Miguel Ángel El helado El disco de Ramiro Escuchándolo Tranquilamente Con tu novia Las Maldivas Pensalo Un amigo Un amigo Es la Malvinas Es la Malvinas Es la Malvinas Es la Malvinas Una buena opción Llevaste repelente Estuve en las Malvinas 2 Llevaste repelente Porque te come Los mosquitos El fin de semana pasado Estuve en las Malvinas 2 Sí Está muy bien Llevaste repelente No Llevó compañía Llevó compañía Es más importante ¿Fuiste solo? Acompañado Gracias ¿Qué es ese metiche Que ustedes están preguntando Todo el tiempo Si se va solo o acompañado ¿Cuál es el problema? Fue solo No viven solos Gente querida Les agradecemos mucho Que nos acompañen Este martes Ojalá que nos hayamos Acompañado del mismo modo Nos queremos despedir Agradeciéndole a Ramiro Que esté con nosotros Invitándolos A que no se pierdan El estreno de su disco Y le pedimos para la despedida Un poquito de algo Lo que vos quieras Por supuesto Ah mira Esto Es del disco ¿Cantamos juntos? Es del disco Porque en una parte Él le dice Qué pena me da Saber que al final De este amor Ya no queda nada No sé para qué volviste Si yo empezaba a olvidar No sé si ya lo sabrás No sé si ya lo sabrás Lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste Qué mal me hace recordar La tarde se ha vuelto triste La tarde se ha vuelto triste Y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste Qué mal me hace recordar Qué mal me hace recordar Qué pena me da Saber que al final De este amor Ya no queda nada Solo una pobre canción Da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mi samba para olvidar ¡Vamos todavía! ¡Revino, miñich!